43 años de espera, una función de campeonato mundial, Edgar Sosa frente a Jesús el azul híribe y los herederos de una leyenda juntos por primera vez en la historia, Julio César Chávez Jr. frente a José Zelaya, Omar Chávez frente a Miguel Camacho, además José Luis Certuche frente a Marco Antonio Rubio, así ruge León, sábado 9 de febrero, tomo de la feria, boletos en Ticketmaster, Hotel Real de Minas, Coca-Cola invita a deporte.